El día miércoles 7 de octubre, el personal policial de la Investigativo, concretamente la Policía Judicial de aquí del Cantón Girón, procedieron a realizar la detención de una ciudadana, género femenino, la misma que se encontraba siendo vinculada a un proceso, una investigación por un presunto delito de tráfico de personas. Es así que el personal policial, una vez ya realizadas las investigaciones correspondientes y al tener la información del paradero de esta ciudadana, coordinó con el personal policial de la Policía Judicial de la provincia de Cañar, ya que esta ciudadana fue interceptada en el Cantón Cañar. Entonces ella se encontraba requerida por la unidad judicial de aquí de este cantón para que rinda cuenta acerca de este presunto delito que se está investigando. Dicha ciudadana fue puesta a órdenes de la autoridad competente, posterior a la audiencia de formulación de cargos. La ciudadana salió en libertad, se encuentra al momento con medidas cautelares, tiene que presentarse periódicamente ante la autoridad para continuar con el respectivo proceso, las investigaciones y después se determinará lo que ya la justicia lo requiere. Sí, hace aproximadamente tres semanas se dio un robo en la comunidad de Zapata, en donde estuvieron involucrados dos ciudadanos, uno del género masculino, uno del género femenino. Estos dos ciudadanos fueron aprehendidos en delito flagrante al cometimiento de un delito contra la propiedad, específicamente un robo, en donde el perjudicado, me parece que es una persona de la tercera edad, fueron detenidos estos ciudadanos, se les encontró en sus poderes los objetos sustraídos, y también se pudo evidenciar que para poder ingresar a este domicilio habían forzado las cerraduras de la puerta de ingreso, entonces por esta razón ellos fueron puestos ya a órdenes de la autoridad competente. Después de la respectiva audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el ciudadano se encuentra al momento cumpliendo una prisión preventiva, se encuentra cumpliendo esta prisión en el Centro de Gravitación Social Turi, y la ciudadana, por el hecho de que se encuentra al momento, tiene que dar de lactar a un hijo de ella, se encuentra con orden del juez cumpliendo un arresto domiciliario aquí en el centro del Cantón Girón. El ciudadano que fue aprendido y que se encuentra, como le indicaba, con la medida de prisión preventiva, el ciudadano es la misma persona que fue el causante de un delito contra la propiedad que se llevó a cabo en un taller mecánico aquí en el Cantón Girón hace unos meses atrás. Entonces, Fiscalía, viendo que ya está reincidente en el delito, tengo entendido que ha solicitado al juez para que no se lleve a cabo un procedimiento abreviado, es decir, de que se acoja el ciudadano a... se acoja como que él ha sido el culpable de este robo y se le puedan dar beneficios, sino que está intentando que se vayan a un juicio completo, procedimiento de juicio, para que, pues, por robo agravado la pena es de tres a cinco años. Gracias. 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 Gracias.